Nosotros tenemos claramente definido cuáles son los puntos críticos que tenemos en la provincia en general y en Rosario y Santa Fe en particular, si bien es cierto hay otros puntos de la provincia que nos ocupan, ayer justamente estuve en frontera, así que siguiendo expresa directiva estamos trabajando ya con un plan de acción de despliegue territorial por parte de los efectivos policiales y también colaborar con el Ministerio Público de la Acusación y si es necesario también con los jueces federales para fortalecer el trabajo de investigación criminal. En las últimas horas se dijo que uno de los problemas más graves que tenía Santa Fe, Rosario particularmente, era precisamente la pérdida del territorio, la pérdida de poder de la policía en el territorio. ¿Cómo se revierte eso? Se revierte con liderazgo policial, confío mucho en el jefe García, un hombre que tiene voz de mando, que tiene autoridad, que es aceptado por su personal, es un hombre que ha conseguido tener legitimidad no solamente por algún nombramiento, sino también por su peso propio y con entrenamiento, eso para mí es fundamental, la capacitación constante, el entrenamiento constante, la actualización sobre todo en materia de investigación criminal y conjugando adecuadamente las capacidades y las potencialidades que tienen nuestros policías, que son mucho, es mucho lo que puede dar todavía y estoy plenamente convencido que trabajando en equipo con todas las áreas de gobierno y con la gente vamos a poder dar este clima de seguridad, de paz y sosiego que tanto el vecino ansía.